Sirenita de los Ríos Danza, danza con el viento Con tus flores y aromas Perfuma los corazones Con tus flores y aromas Perfuma los corazones Cura, cura, cuerpecitos Limpia, limpia, espirititos Cura, cura, cuerpecitos Limpia, limpia, espirititos Cantaremos, icaritos Abuelita, curandera Danzaremos muy juntitos Sirenita o insana La, 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 la... La la lai Sirenita de los ríos Danza, danza con el viento Sirenita de los ríos Danza, danza con el viento Cantaremos hitaritos Abuelita, hurandera Danzaremos muy juntitos Sirenita o insana La la lai 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 Gracias por ver el video.